Buenos días, si es de día. Buenas tardes, si es de tarde. Buenas noches, si es de noche. Mucho gusto y espero que el Señor lo bendiga a todos. Amén. Esta es La Pesca RD. Hoy vamos de camino a un lugar que nunca había ido, que es de una autopista de las Américas, cerca de la estación de Ahmed. Les voy a enseñar el local, si quieren le pueden dar pausa para ver exactamente dónde es. Les quiero dar gracias a mi madre por hacer un intro tan lindo en el video. Este video fue grabado el 14 de noviembre y el 15 de noviembre del 2021. Este lugar me gustó mucho. Como pueden ver, el agua es cristalina, no hay muchas personas, el mar está calmado. Aquí a la distancia se puede ver la ciudad de Santo Domingo. Hoy vamos a usar camarón de carnada. Si les gusta el contenido y quieren ver más videos sobre la pesca o la fauna aquí en la República Dominicana, se pueden suscribir al canal. Algún tipo de comentario me lo pueden dejar abajo, yo les voy a responder. Este lugar estaba lleno de peces. Se comía en la carnada y cada vez que tiramos la caña se comía en la carnada, lo que estaban un poco difíciles de atrapar. Un poco más adelante ahora van a ver varios peces que pudimos atrapar. Aquí pueden ver el primer pez que cogimos este día. Si no me equivoco, se llama el pez aguja. Mucha gente lo usa de carnada, pero nosotros lo volvimos a tirar al mar. Aquí me quedé varias horas pescando y ya no pude atrapar nada más. Me tuve que ir porque se comieron absolutamente toda la carnada. Y ahora esto fue el lunes. Yo fui de noche por la avenida España. No grabé mucho porque de noche no se veía bien lo que estaba grabando, pero me fue súper bien. Pude coger varios pescados. Como pueden ver, ese es un plain snapper. Obviamente los volví a tirar la mayoría. Ahorita van a ver un plato que me hice cuando llegue a la casa. Y otra vez, gracias por ver el video. Si les gusta el contenido, se pueden suscribir al canal. Que tengan un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!